Me llevaste a la felloada, a cacique de Ramos. ¿Cuál va a ser nuestra próxima aventura? Usted ya vio la puesta de sol en la iglesia de la Peña. Mi agente, mi abogado y yo leímos el contrato y necesito algunos cambios, ¿sí? Bueno, ella puso una cláusula que dice que tiene derecho a quemar todos los libros impresos en caso de que no le guste una parte escrita. Ve, el ejemplar del libro que va a salvar a Prado Montero. El libro no debe salir para que la editorial quiebre y ellos tengan que vender a Prado Montero. Solo hay muchos escándalos, en serio. Todos los que están en ese libro van a demandar a Silvana. Una copia de tu libro se filtró aquí en la emisora. Hasta el autor de la novela, Charles, lo reyó. No aguanto más esta pesadilla. Yo sé exactamente cómo ayudarte. ¿Lo juras? Entonces, ¿puedo quemar todo? Puedes estar tranquilo que tu secreto es mi secreto y estará bien guardado. Lo importante es que Silvana Nolasco está salvada. Tenía que estar listo. Sí, ¿en serio lo revisé? Ay, no. ¡Paren todo! Tengo una orden que me da derecho a cumplir una cláusula de mi contrato. Disculpa, Silvana, ¿de qué estás hablando? Ah, ¿no leíste las letras pequeñas, querida? Dicen que puedo quemar todos los libros si quiero y exactamente eso es lo que quiero. ¿Qué dices, Silvana? Por favor, vamos a platicar. No quiero hablar contigo. Diego, por favor, haz algo, dile. Desafortunadamente, Silvana está en su derecho. Es una de esas cláusulas absurdas que ustedes autorizaron en el contrato. Yo les avisé. Exactamente. No estás ayudando en nada. Silvana, yo confié en ti. Y yo confié en ti, Marcos. Y mira cómo estoy. Arruinada. Diva, piénsalo bien. Si quemas tus libros, tus fans pueden quedar tan decepcionados. Silvana, mira, si los quemas, si los quemas, yo voy a morir. Y si no los quemo, ¿quién morirá? Soy yo, ¿está bien? Señores, recojan todos los libros ahora. Marcos, ¿no será mejor avisarle al señor Alberto? No, deja a mi padre fuera de esto. Imagínate si con su salud mi padre resistiera un problema con este. ¿Alguien puede esconder algo? Jefe. Mira, ¿es seguro de que está esa cláusula? Se lleva todo. No, no, no. Dios. Besos, no me llamen, moi. Esto es una injusticia, Marcos, ¿no crees? Adelante, Bautista. Vamos, señor Alberto, ya estoy listo. Si quiere llegar a la puesta del sol, tenemos que salir ahora. Porque el tránsito de esta ciudad es imprevisible. Pues vamos, que no me quiero perder la puesta de sol. Y aproveche para pedirle perdón a nuestra señora de la peña. ¿Y por qué haría eso, entrometida? Por todas las groserías que tengo que aguantar, incluso ahora, ¿no? Y yo también, ¿eh? Si fuera a pedir algo, sería librarme de ustedes, guacamayas. Ay, qué horror, señor Alberto, en vez de pedir algo bueno. ¿Mejor que eso? Bueno, yo no dije nada, señor Alberto. No, a ti solo te agradezco, mi leal Sancho Panza. ¿Y qué panza? Y a ti, mi dulcinea, paloma. Adelante. Adelante. Me siento idiota, de verdad. Michelle estaba furiosa, ¿no? Pero también la culpa fue tuya. ¿Cómo que la culpa fue mía? ¿A quién se le ocurrió traer a ese tipo a jugar con nosotros? ¿A ti, no a mí? Sí, pero él me ayudó en el club. No sé, creí que él había cambiado. A ese chico le gustas, Gaby. ¿No te has dado cuenta? Está claro. Sí, sí. Sí, está bien. Te preguntaré algo rápido. Está bien. Solo por curiosidad, tranquila. A ver, haz tu pregunta. A ti, ¿te gusta a él? Dime. ¿Cómo dices? ¿Estás loco? No, pero es que a veces parece que... No tiene sentido lo que estás diciendo. Yo ni pienso en eso, caray. Estoy enfocada en mi carrera, en el básquet. ¡Y eso es todo! Adiós. 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 Vicente, ¿dónde estabas? Ni me mandaste un mensaje diciendo que ibas a usar al chofer. Lo siento, ma. Se me olvidó avisar. Estaba... ...entrenando con mis amigos. La cancha del club está en reparación. Es que estaba entrenando con unos amigos en Bon Suceso. ¿Qué dijiste? ¿Tú... ...fuiste a parar aquel lugar? Sí, ma, pero ya estoy aquí y no te tienes que preocupar. ¿Y sabes qué? Ya me arrepentí de haber ido. Vicente, ven aquí. Machado, ¿tú conoces a esos chicos que juegan con él? ¿Crees que sean confiables? Siento que estoy subiendo a los cielos como si fuera un ensayo general de mi partida. Ay, señor Alberto, no diga tonterías. Caramba, me quieren tristecer. No, claro que no. Estaba bromeando. Mira qué vista tan sublime. Ay, Ramón, me hizo tan feliz verlos jugando en la cancha. Ese lugar está muy abandonado. Ni lo diga. Por las noches ese lugar está tomado por los maleantes. Sí, es muy triste, ¿no, Ramón? Yo veo a todos esos chicos perdiéndose ahí. Y me duele el corazón, ¿sabes? Así que estuve pensando... ...y si creamos un proyecto para ayudar a esos chicos. No sé, podríamos comenzar por el deporte. ¿Qué opinas? ¿Será, padre Paulo? No sé. No sé, ya tuve problemas con ellos. Ya me conocen. No sé, tengo miedo. No, ¿miedo? El miedo no puede ser mayor que nuestro deseo de transformar. Esos chicos merecen soñar, hijo. Muy bien dicho, padre Paulo. Gracias. Prometo pensar en el asunto. Ahora otra cosa. ¿Alguien canceló su boda? Tal vez haya una fecha más cercana. ¿Por qué esa prisa, muchacho? Mayo se acerca y es el mes más solicitado. Ah, sí, no sabía eso. Es mejor que apartes la fecha antes de que alguien más ansioso venga y ocupe tu lugar. No, usted no me haría eso, ¿no? Por favor. ¿Qué es esto? Es increíble que nunca haya venido aquí. ¿Dónde está Madureira? ¿Sabe qué? No lo sé. Sé que Bon Suceso está por allá. Ah, entonces, ¿Madureira está por allá? Ah, yo jugaba fútbol en un campo donde se veía la iglesia que daba justo sobre el travesaño. Todos decíamos que jugar de ese lado daba suerte. Hice la primera comunión en esta iglesia cuando vine de Santa Catarina. La misa del séptimo día de mi madre también fue aquí. Mis tres hijos fueron bautizados aquí. Esta iglesia forma parte de tu historia. Me voy a casar aquí también, señor Alberto. ¿En serio? Las bodas siempre me parecieron horribles. Huía de todas ellas. Pero de la tuya no. A la tuya quiero asistir. ¿Cuándo va a ser? Ya se lo dije. En unos cinco meses y medio más o menos, ¿recuerda? Voy a seguir sin ir a bodas. No hay nada nuevo bajo el sol. Así como el sol se está poniendo, mi vida termina. Ay, no hable así, señor Alberto. Mañana el sol nacerá otra vez, ¿no? Tú eres mi sol naciendo, paloma. ¿Está todo aquí? Sí, señora. Puedes echarles gasolina. ¡Silvana! ¡Silvana, por favor, pala! ¡No hagas eso, Silvana! ¡Qué locura! ¡No hagas! Rápido, rápido. Ah, está todo el mundo aquí. Estupendo. Vamos a comenzar. ¿Pero comenzar qué? ¿Qué dices? ¡No va a ser nada! No hay nada que hacer. Silvana, piensa bien. Tu libro ni ha sido lanzado y ya es un éxito. Vas a ser todavía más famosa. Mucho más. Serás inmortal, Silvana. Yo no quiero ser inmortal, querida. Yo quiero ser inolvidable. ¿Qué hace? No lo creo. Y estoy segura de que esto nadie lo va a olvidar. Por Dios santo. ¡Qué limpia! Apaga eso, por favor, Silvana. Apaga eso, Silvana. No puedo creerlo. ¿Qué locura es eso? Vámonos, Nana. No hay nada que hacer aquí. ¿Cómo que no hay nada que hacer? No, no hay nada que hacer. ¡No hay nada que hacer! ¡Naná, vámonos a encantar este circo! ¡Vámonos! ¡A un lado, a un lado! ¡Voy a llamar a los hermanos, Marcos! ¡En perro, Marcos! ¡A un lado, a un lado, a un lado! ¡Quítense, quítense! ¡A un lado, a un lado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡Basta, Silvana! ¡Se acabó, Silvana! ¡Tengo derecho a quemar mis libros! Está en el contrato y yo me iré de aquí ¡Hasta que todo, todo, seas ceniza! ¡Qué suerte! ¡No, no! ¡Calma! Fernando Pessoa escribió esto Es necesario ser natural y calmado en la felicidad y en la infelicidad sentir como quien mira pensar como quien anda y cuando sea de morir recordar que el día también muere que el poniente es bello y es bella la noche que queda así es y así sea Me pone triste, señor Alberto el pensar que usted va a morir Como el sol se está poniendo como todo muere un día Pero hoy no ¿Eh? Hoy no Hola Hola Interrumpo algo Ramón ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ayudar al padre con algunas donaciones ¿Y tú? Es decir ¿Ustedes? Traje al señor Alberto a ver la puesta de sol Pero el día no está tan lindo hoy ¿No? Qué pena Inolvidable Muchas gracias, Paloma Entonces me debe una puesta de sol ahora Ya estoy pensando ¿A dónde te voy a llevar? Se la voy a cobrar Yo también tengo un lugar maravilloso que enseñarle, señor ¿Conoce el interior de la iglesia de la peña? Es lindo ¿Lo ha visto? De hecho, ahí me voy a casar con Paloma en mayo Y aquí estamos aquí Vamos Vamos Sí Por favor Sí, creo que ya no queda nada Solo los fascistas que manibro, Silvana Estaba protegiendo mi imagen Querías llamar la atención Como siempre Y lo logré Adiós, amor Es decir Ex-amor Mira esto William Ave Mariah Por Dios Mira El libro está muerto Y la editorial también Pensar que yo era fan de esta bruja Imagínate Lo siento mucho, mamá ¿Quieres que llame al viejo comandante para darle la noticia? No, por favor Mi padre no puede saber de esto Claro No puedo ni Imaginar cómo podría reaccionar al recibir una noticia Está muy vulnerable Aún muy débil Y eso es todo Creo que otros libros vendrán Así es Silvana Silvana, quiero hablar contigo Sí Vamos, vamos Después hablamos ¿Está bien, querida? Está bien Después hablamos ¿Puedo? Permítanme, chicos Solo un minuto La última chanda Déjame pasar Silvana Por favor Déjenlo entrar Pensé que eras una buena persona ¿Sabes? Todo mundo decía que eras una loca Y yo diciendo No, no, no Es buena persona Es buena persona Silvana ¿No me vas a oír? También creí que eras buena gente, Marcos Pero tú solo me querías usar ¿Yo? Solo me querías engañar Engañarte no Al contrario Tú inventaste nuestro compromiso Que nos íbamos a casar Yo siempre jugué limpio contigo A ti te interesaba el libro Y no lo que pudiera sucederme En caso de que fuera publicado No te hagas tan ingenuo Tú sabías muy bien lo que estaba en juego Fuiste tú quien inventó esas historias Tú contaste todo Porque quisiste Sí, lo conté, lo conté, sí Conté de más, lo sé Punto y qué Te equivocas Y todos nos perjudicamos por eso Yo también me perjudiqué Sabías que el autor de mi novela, Charles Mandó matar a mi personaje Y mi velorio fue con el ataúd cerrado Solo piensas en ti A ti yo no te importo No te importa la editorial Las personas que van a perder su empleo Mi padre, Silvana Yo no sé qué va a sucederle Cuando él sepa esto Tu padre Y yo, Marcos Si no me preocupo por mí ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú? No Nadie Pero es tu culpa Eres una irresponsable Egoísta Y por eso estás así, ¿sabes? Sola Y vas a seguir así Silvana Nolasco No está Sola Silvana Nolasco Tiene millones de seguidores Adiós Adiós, Ivana Adiós Entonces, ¿en eso qué da? Sí, sí, padre ¿De acuerdo? Y no me vayas a fallar Claro que no Permíteme Disculpen Padre Paulo Él es el señor Alberto Para quien mi futura esposa Paloma trabaja Alberto Prado Montero El gran editor Un placer conocer A un personaje tan ilustre Aún tengo su enciclopedia Son 25 volúmenes Hoy en día Todo el mundo busca conocimiento A través de las computadoras Es un placer conocerla El placer es mío El padre Paulo Va a oficiar nuestro casamiento Sí Ya entendí por qué escogieron esta iglesia Es especial Sí Pequeña Acogedora Sí Ahora imagínese a mi linda entrando por esta puerta Toda de blanco Con un vestido lindo Que yo misma voy a confeccionar Ay Y podrían tocar aquella canción Que oí el otro día en su casa, señor El canon en red de Pachelbel Sí ¿Usted podría ser nuestro padrino? ¿Cómo? ¿Qué dices, Paloma? Disculpa, Ramón, pero yo no voy a poder estar en su boda. ¿Va a viajar? Sí, muy lejos. Un viaje sin vuelta. Ven. Wallace, ¿no deberías llamar al señor Alberto para avisarle sobre lo que pasó aquí? ¿Pero yo no cree que debería ser alguien de la familia? Doña Mariana, el señor Marcos, o usted mismo. No, yo no puedo. No puedo porque Marcos y Nana están muy alterados y... Tengo que darles mi apoyo. Pero yo... Sí, tú mismo. ¿No eres el jefe de seguridad aquí en Prado Montero? Es tu deber hacerlo. Si me permites, tu corbata está un poco chueca. Arréglate. Debería estar feliz. Pero estoy triste. Y sola. Nuestra diva Silvana Nolasco nunca nos decepciona. Hoy protagonizó un escándalo tremendo. Mejor que las novelas. Miren las imágenes. ¡Ey, a un lado, a un lado! ¡Vaya a llamar a los bomberos! No hace ni una hora que los libros fueron quemados y la internet ya está en llamas. Algunos insultan, otros aplauden. Pero todo el mundo habla de Silvana Nolasco. Y claro, el número de seguidores de nuestra diva se duplicó. ¿Qué? Muy bien. Quisiera algo muy llamativo, ¿sabe? Quisiera muchas flores. No tantas, padre. No hacen falta tantas. Padre, disculpe, ¿puedo contestar? Puedo contestar. Hola. Ahora tenemos de las alfombras. Señor Alberto, soy Wallace, de seguridad. ¿Qué? ¿Qué? Señor Alberto. No, no puede ser. ¿Sucedió algo? ¿Necesita ayuda? ¡Ayúdenme! ¿Qué sucede? ¿Qué tiene? Señor Alberto. No sé, se cayó. Ayúdame. Calma, calma, despacio. Señor Alberto. ¿Quién quema libros, por Dios? Mejor llévenlo al hospital. Llamaré a Bautista. Mi editorial. Con calma, señor Alberto. Venga, respire, señor Alberto. Respire. El funicular no funciona. Estoy subiendo por la escalera. Ya casi llego, ya casi llego. Está bien, está bien, está bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer para bajarnos sin funicular? Lo solucionaremos, calma. Se lo advertí a mis hijos. Les advertí. Todo va a estar bien, señor Alberto. A ver, vengan. Dios, ¿cómo vamos a bajarlo sin funicular, Ramón? No hay otro modo, tenemos que llevarlo cargando. El auto está junto a las escaleras. No, no, gracias, tranquilo. Lo tengo fácil. Sigue hablando, señor Alberto. No necesito ni calcular las pérdidas. Prado Montero está muerto. Amor, sé que es una cuestión delicada, pero... entre más rápido actuemos, mejor. ¿De qué estás hablando, Diego? La única salida es vender esta editorial. En este estado, ¿quién va a querer comprar una editorial en quiebra? Mi cliente, es decir, un cliente del despacho, tiene interés en este terreno. No me quiero deshacer de la editorial, pero tal vez venderla pueda ser la única salida. Oye, ¿qué? ¿Estás hablando de vender Prado Montero? ¿De nuevo ese asunto? Tu hermana solo está siendo realista, Marmón. No, 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 ella está traicionando a la editorial. Me está traicionando. Y traiciona a mi padre. Eso. No, 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 no es eso. Entiende, yo no quiero deshacerme de la editorial, pero esto es... No, no, espera, espera, esto es... Esto es idea tuya, ¿no, idiota? ¿Qué? ¿Idiota? ¿Acaso el idiota soy yo? ¿Quién tuvo la idea del libro de Silvana? ¿Eh? ¿Una noche vas a la cama con esa loca y a la otra ella se vuelve la salvación de Prado Montero? ¿Tú qué sabes del mercado editorial, Diego? Tú solo eres el abogado de la editorial. Y solo eres el abogado de la editorial. ¿Por qué estás casado con Naná? Solo por eso. Incompetente. No, yo no. Yo advertí un millón de veces que ese contrato era frágil. ¡Les dije eso! Solo que tú, arrogante, creías que controlabas a Silvana. Ya me imagino cómo. Solo sirves para una cosa, Diego. Para meterle cosas a Naná en la cabeza. Solo eso. Solo sirves para eso. No, yo quiero... Ahora déjame decirte una cosa. Que no vamos a vender la editorial. Entiéndelo de una vez por todas. Ahora, fuera de aquí. ¡Alto! ¡Sal! ¡Sal! ¡Alto! No ayuda a estar gritando. Tenemos que pensar en alguna solución. ¿Entendieron? Aunque eso signifique vender la editorial, Marcos. Ya. Está bien. Está bien, pero es una decisión que tomaremos en familia. Yo formo parte de la familia. No, no. No es cierto. Si el asunto es de la editorial, tú estás fuera. ¡Fuera! Calma. Con educación. Diego, por favor, permíteme. Voy a hablar con mi hermano. Voy a salir, Nana. Pero si necesitas cualquier cosa, estaré afuera. Esperando. Esperando. Nana, Nana, no, escucha. Yo sé que esta situación es terrible. Pero dime una cosa. ¿Realmente quieres vender la editorial? Claro que no. Entonces. No, pero mi cabeza está en llamas pensando en un millón de posibilidades y no veo otra solución. Nana, calma. 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 Vamos a resolver esto juntos. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres perro guardiana ahora? Solo quiero saber si Nana está bien. No te interesa. Ya te dije que te alejes de mi esposa por tu propio bien. Tú no me vas a atemorizar. Pues debería. Yo me visto bien. Voy con un buen barbero. Mis zapatos son alemanes. ¿Sí? Pero eso solo es barniz. Porque por dentro, continúo siendo ese chico miserable que mataba por un pedazo de pan. ¿En serio? Eso es de Charles Dickens. El autor de... Voy a meterte a Charles Dickens por la garganta si tratas de tomar lo que es mío. Nana es mi esposa. ¿Ok? Yo... voy a tomar aire. Harás bien. Nuestro padre estaba tan orgulloso de nosotros, Nana. Sí, pero tendremos que contárselo algún día, ¿no? Y te diré algo. Tenemos que asumir nuestro error. Fuimos arrogantes y precipitados también. Sí, sí, principalmente yo. Tú trataste de advertirme varias veces. No, te advertí, pero no hice nada. Entonces, no hice nada. Como deseaba que funcionara. Yo también. Porque con... Hola, Paloma. Ay, no, cuelga. Esa mujer ahora. Solo eso faltaba. Cuelga ya. ¿Qué? Espera. ¿Y padre qué? ¿Pero está bien? ¿Qué le pasó a nuestro padre? Habla, habla. Sinceramente, no sé. Amigos, creo que deberíamos prepararnos para lo peor. Entonces, ¿este año no habrá pavo de Navidad? No habrá ni Navidad. Yo creí que Silvana era una diva. ¿Diva? Diva nada. Es una maldita. Ya dejé de seguirla. Nana, solo quiero que sepan que pueden contar conmigo en este momento de crisis, ¿sí? Pueden contar conmigo también, Nana, para lo que venga. Gracias, chicos, pero debemos irnos. Pero, ¿a dónde van? Sucedió algo más. Sí, ahora vamos al hospital. Acaban de internar a mi padre. Por Dios santo. ¿Oye, bien? ¿El señor Alberto fue internado? Eso. Es nuestro día de suerte. Voy a pedirle al señor Feitosa que prepara el cheque. Escucha, debo irme a hacerme el buen marido. Está bien. ¿Sí? Nos vemos después. Nos llamamos y jugamos al doctor. Hasta ciego, bebé. Sí. ¿Cómo tarda esto? Acabo de saber la triste noticia. Voy con ustedes, ¿sí? En estos momentos, la familia debe superar sus diferencias y unirse. Está llena de galleta. Doctor Mauricio. Gracias. ¿Cómo está mi padre? Bien. Alberto, dentro de las posibilidades... Y tenía que ser contigo, ¿no? Sí, vamos con calma, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿Quieres matar a mi padre? Yo nunca le haría daño al señor Alberto. Entonces, ¿para qué llevarlo a la iglesia de la peña? Dime. Pero... Vamos a tranquilizarnos. No es momento para eso. Calma, por favor. Estamos en el hospital. Él tiene razón. Ey, oiga, doctor Mauricio. ¿Cómo está mi querido suegro? Bien. Dentro de sus posibilidades, Alberto tiene la glucosa un poco baja, pero se puede controlar. No tienen que preocuparse. Él se va a recuperar. Yo quiero ver a mi padre. ¿Se puede? Sí, sí. Pero necesito que no se exalte, por favor. Está bien. Por aquí. Por aquí. Esa es la puerta. Tranquila. Padre, ¿cómo estás? Sabía que no debí dejar que esa loca te llevara a ese lugar horroroso, padre. Paloma no tiene la culpa de nada. Si estoy aquí es por culpa de ustedes. Yo estaba feliz en aquel lugar lindo hasta que recibía aquella maldita llamada. Espera, ¿qué llamada? Yo sé muy bien lo que esa vedet hizo. Ustedes saben qué tipo de gente, qué tipo de escoria es capaz de quemar libros. Inquisidores, fanáticos, nazis. ¿Y todo por culpa de quién? Por culpa de mis propios hijos. Si estoy aquí todo picoteado, es por culpa de ustedes. Ustedes destruyeron la editorial. Ustedes me están matando. No, señor Alberto, calma. Nana y yo hicimos lo mejor que pudimos. No imaginábamos que esto iba a suceder. Yo confié en mis hijos. Ese fue mi error. ¿Quién te contó eso? El guardia, claro. Preocupado. Seguro. Tú sabes que esa vedet pudo incendiar la editorial. Quien es capaz de quemar libros es capaz de cualquier crimen. Padre, calma. Nana y yo vamos a resolver esto, ¿sí? No, ustedes ya no van a hacer nada. Yo voy a retomar la editorial. Es todo. ¡Mira tu estado, padre! Vala, Marcos. Pero no puedes alterarte, padre. ¿Pero qué escándalo es este? Les advertí que Alberto no se puede alterar. Miren, su presión se disparó. Aumenta el medicamento. Fuera de aquí los dos. Fuera. Como diría F. Scott Fitzgerald, vamos a comer, beber y ser felices. Pues ya mañana moriremos. Me gustó la cita. Y quien se benefició con toda esa historia fue Silvana. Silvana está en todas las redes sociales, esa brujota. Y nosotros perdidos. Entonces voy a confesar. Me tatué el nombre de Silvana. Y ahora solo pienso, ¿cómo lo voy a borrar? ¿Dónde lo hiciste? ¿Nos enseñas? No, muchacho. Es un sitio íntimo. ¿Cómo es que mi amigo Marcos pudo caer en la labia de esa loca de Silvana? El mundo está lleno de cosas obvias que nadie jamás observa. Sherlock Holmes. ¡Ay, qué bonito! ¡Bello! Tendré que trabajar como profesor de informática para la tercera edad. O peor, trabajar de locutor de supermercado. Me voy a matar, de veras. ¿Saben qué es lo más triste? Nunca más ver a Felipe. ¿Por qué la editorial tenía que quebrar justo ahora? Creo que este velorio podría ponerse un poquito más divertido. ¿Lo juras? Haría cualquier cosa con tal... Tú no tienes que hacer nada. Quien tiene que actuar es Evelyn. ¿Yo? Ay, mira, Felipe, pobrecito. Así es que inocente. Deprimido. Completamente pobrecito. ¿Y qué necesita? Un empleo nuevo, ¿no? No, tonta, un beso. Es ahora o nunca. Ve allá, la editorial va a cerrar. Mañana moriremos. Gracias, Lulu. ¿Y? Ramón. Ya hablé con Lulu. Ella está en casa cuidando a los niños. Pero debe ir a trabajar. Sí. ¿Puedes ir a casa a cuidarlos por mí? Claro, por supuesto. Pero, ¿qué vas a hacer tú aquí? Ay, solo quiero estar segura de que el señor Alberto está fuera de peligro. Sí, sí. Pero, ¿en serio te quedarás aquí tú sola? Yo puedo... Yo pretendo quedarme aquí también. Estoy muy preocupado por la salud de mi suegro. Señor Diego, ¿me permite? Estoy hablando con mi prometido. Ah. Gracias. ¿Quieren algo de la cafetería? Amor, su familia ya está con él. No sé. Pero lo que Naná dijo me afectó, Ramón. Si yo no lo hubiera llevado allá arriba, a la iglesia de la Peña, él no hubiera tardado en llegar al hospital. Tú sabes que no es tu culpa. Te juro que vuelvo a casa en cuanto pueda darle las buenas noches al señor Alberto. ¿Puede ser? Pues sí, de acuerdo. Está bien. Atención, doctor Paredes. Presentarse en urgencias. Doctor Paredes. Presentarse en urgencias. Señor Feitosa, qué sorpresa. Yo le hablé de la hospitalización, pero no necesitaba venir aquí. ¿Cómo está Alberto? Disculpe la pregunta, pero ¿conoce al señor Alberto hace mucho tiempo? El tiempo es suficiente. Después de lo que pasó en la editorial, ¿ya aceptaron mi oferta? No, aún no. Pero esta vez no tienen alternativa. La editorial ya es suya. Y con relación al cheque de mi comisión... No te preocupes. Tus esfuerzos serán debidamente recompensados. Estupendo. Bueno, me tengo que ir. Tengo que ver cómo está mi esposa. Puedes ir. Voy a tomar mi té. Hola, amor. La estaba buscando, Diego. Estaba aquí tomando un café, yo solo. ¿Y cómo está mi suegro? De salud mejor, pero salí del cuarto porque estaba muy alterado. ¿Por qué? Ah, porque alguien lo llamó. Él ya sabe lo que Silvana Nolasco hizo, ¿entiendes? Por eso se puso mal. Y me siento culpable. ¿Pero quién haría una locura así? ¿Darle una noticia así por teléfono? No sé, parece que fue un guardia quien llamó. ¿Me das un agua, por favor? Un guardia le llamó, le contó, en fin, ahora él ya lo sabe todo. No, no hay nada que hacer. Ahora mi padre me perdonará algún día. Porque yo destruí su obra, ¿entiendes? ¿Y tú no hablaste con tu padre de la venta de Prado Montero? ¿Para qué, Diego? ¿Para que muera del disgusto? No. No, tienes razón. Tienes razón. Un paso a la vez. Ven acá. Amor, amor. Tu agua. Aquí tiene. Gracias. No necesito el paso, ¿sí? Diego, vienes conmigo. Toma, quédate con el camino. Gracias. Vamos, amor. Vamos. Es igual a ella. Tan linda como Cecilia. ¿Cómo está? Está bien. En la medida de lo posible. Ay, Marcos. La culpa fue mía. Yo no debí haber llevado al señor Alberto a la cima de la iglesia de la Peña. No, Paloma. La culpa fue mía para variar. Silvana quemó todos los libros que saldrían. Ella... Todo estaba listo para llevarlos a las librerías y ella los quemó hasta las cenizas. ¿Qué? ¿Pero por qué hizo eso? No quiso el libro. Silvana siempre fue medio loca, pero nunca creí que fuera capaz de hacer eso. Ella acabó con el trabajo de todo el mundo. Lo siento mucho. Yo también. Pero Silvana llegó a ese punto porque yo lo permití. Fui vanidoso. Irresponsable. Fui este ingenuo. Y acabé destruyendo el sueño que mi padre le tomó la vida entera a construir. Por eso está tirado ahora en esa cama de hospital. Estaba pensando que he sido muy irresponsable con tu padre, Marcos. Lo llevé a la zamba. A la fechada. Ey, Paloma. Oye. Tú solo le has hecho bien a mi padre. Solo lo has hecho feliz. Y si Ramón no hubiera parecido, ¿cómo hubiera bajado con él de la iglesia de la Peña? Nunca me iba a perdonar. ¿Te lo imaginas? Si algo le hubiera sucedido a tu padre. Ni yo. Calma. Calma. Gracias. Mantendré a Alberto internado hasta mañana solo por precaución. Ya tomó un calmante y se dormirá pronto. Está bien. Me voy a quedar contigo, padre. No hace falta. ¿Prefiere que yo me quede? ¿Romeas o qué? No, no necesito a nadie. No estoy de acuerdo. Creo que un acompañante sería aconsejable durante la noche. Con permiso. Bien, gracias, doctor Mauri. Me equivoqué mucho, padre. No te imaginas cómo me siento culpable. Pero, deja que te cuide, por favor. Eres muy testaruda. No sé a quién salí, ¿no? Está bien. Pero es inútil que se vaya de aquí. Gracias, mi querido suegro. Pero quédese tranquilo, ¿eh? No voy a lamentar ni un poco cambiar ese sofá duro por mi cama blanda. Amor, me voy a casa. Cualquier cosa me llama, ¿sí? Cualquier noticia. Hasta luego. ¿Y Marcos? ¿Dónde está ese muchacho? ¿Ya se fue? Disculpa. ¿Qué? Yo no debí. Nosotros no debimos. No, no, no. Está bien, todo está bien, por favor. También estoy triste y preocupado. Y fue natural. Yo necesitaba un abrazo y tú también. Tu padre es muy especial para mí, Marcos. Es más que un patrón. Y tú eres más que una empleada para él. Y ya veo por qué. Eres muy especial, Paloma. ¡Oh, ma! ¡Ay, Marcos! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Me estás coqueteando aquí en el hospital? No, no, claro que no. No es... Por Dios, no era eso. Puedo intentar explicarlo. Si me dejas. Anda, habla. Estoy esperando. Es que yo... Yo... Intento hacer lo correcto, ¿sabes? Intento hacer que mi padre crea que yo... Soy capaz de dirigir Prado Montero. Intento que sienta orgullo de mí. Pero solo hago... Hago todo equivocado. Y solo le hago daño. ¿Y tú qué dices? Que... Haces todo mal, tú... Tú lo haces feliz, tú... Por eso eres especial. Para él. Y para mí también. Aquí estás, ¿eh? Mientras nuestro padre está en una cama de hospital, tú aquí acariciando a esta mujer. Espera, ¿esa mujer soy yo? Oye, tú me respetas. Nadie se está acariciando. Oye, Paloma está triste. Yo también estoy triste. Y solo estamos platicando. No, no necesitas explicar. Yo... Estábamos... Estábamos hablando de tu padre. ¿Qué viste? ¿Viste qué? A unas impermanes. No, no. Vamos a terminar esta... Esta discusión. Estamos en un hospital, por favor. No voy a discutir esto contigo. Y yo no tengo que darte explicaciones a ti. No... No sucedió nada. Yo no tengo nada con tu hermano. Yo no quiero tenerlo. Fue una noche en bucios. ¿Entiendes? Sí. ¿Lo entiendes? En bucios. Bucios. Pasó. Es pasado. Se acabó. ¿Acabó en verdad? No. Pero va a acabar. Va a acabar. ¿Qué? ¿A dónde vas? Me tengo que ir. ¿A dónde? Yo voy a bucios, pero... Por el amor de... Voy a volver con una solución. Naná, naná, por favor. No, su padre está en el hospital y tú te vas a bucios, a la playa. Sí, yo tampoco entiendo. Acabas de decir que estás triste por su padre. Escúchame, ustedes dos lo cuidan mejor que yo. Me voy, pero voy a volver. Ah, y eso no tiene remedio. Ya verás. ¿Qué pasa? Por primera vez yo estoy de acuerdo contigo. No entiendo. ¿Qué pasa? Debí haber cuidado mejor a la editorial. Yo debí haber cuidado mejor a tu padre. Yo destruí su más grande obra. Él está aquí por mi culpa. No, es por mi culpa. Tienes razón. No debí llevarlo a la iglesia de la peña. Dios mío, ¿cómo pude? Casi no llegábamos a tiempo a este hospital. Bueno, si te sirve de consuelo, mi padre siempre hace lo que quiere. No hubiera ido a esa iglesia de todos modos. Y con lo que le gusta lucirse, habría intentado subir esa escalera de rodillas. ¿Él lo intentó? ¿Qué? No, no, que yo... Fue broma. Pero él... Él dejó la silla de ruedas abajo y dijo, subiré el funicular. Solo a ti. Se te ocurre llevar al ateo declarado a la iglesia. Voy a rezar por él. Pues gracias. La editorial va a quebrar. El viejo está en el hospital. De una manera o de otra, me voy a volver rico. ¿Tú? ¿No quisiste decir nosotros? ¡Claro! ¡Claro! Lo que es mío es tuyo. Y lo mejor de todo, lo tuyo es mío también. Quédate aquí hoy, ¿sí? ¿Qué? Quédate aquí. Quiero dormir de cucharita. ¿Quieres dormir de cucharita? Sí. No tendrás otra oportunidad. Ve a conquistarlo. Anda, anima la noche. Taiza, creo que debes mostrarle cómo se hace. ¿Quieres ver mi mujer fatal? No, espera. Déjame recordar. Es, es la mirada, la, la voz, el modo de andar. Elemental, mi querida Evelyn. Tú puedes. Es, es la mirada, la voz, la voz, la voz. La vida raramente es sobre el destino, querido Sherlock, sino sobre el viaje. ¿Estás citando a Irene Adler? Elemental, mi querido Felipe. Hoy, hoy soy tu villana predilecta. ¿Sí? ¿Qué tal eso, ves? ¿Qué tal eso? Jeremías, tráeme lo mismo que Evelyn tomó. ¡Anda! Ay, para mí se acabó. Basta, estoy depre, estoy desanimadita, no estoy bien. Me voy, se apagó mi brillo aquí. No puedo creerlo. Me las va a apagar. Hoy descubro quién es el amante misterioso. Diego. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Este trabajo no aguanto más esta editorial Tienes que hacer algo ya Solo si matar al viejo de una vez es eso No es mala idea ¿Matar a una persona, Diego? ¿Quién está ahí? ¿La madre de Alicia? Estalló la bomba Debe estar saliendo con un tipo con dinero, ¿no? ¿Qué auto? ¿Qué estará sucediendo aquí? ¿Señor Alberto Prado Montero? El problema está resuelto ¿Qué dices? ¿No estabas en bus los vagabundos? Este vagabundo estaba arreglando Unos negocios en bucios y acaba de llegar Conseguí un préstamo, padre La editorial está a salvo